Este jueves en el suplemento a tu salud podrás encontrar toda la información que necesitas para sentirte saludable. Descubre por qué la diabetes se ha incrementado en Venezuela en los últimos años y qué podemos hacer para prevenirla. Te daremos algunos tips para evitar que el bruxismo dañe tus dientes. En nuestra sección Cómo se cuidan los famosos tendremos a la cantante Floria Márquez. Entérate de los efectos adversos que puede ocasionar el uso abusivo de los esteroides y mucho más. Busca a tu salud en las páginas centrales de Últimas Noticias.